Hola amigos, bueno, hoy martes, hoy martes, martes 11 de septiembre del 2012, hoy voy a entregar, voy a dejar el carro por primera vez a las cuatro y media, cinco de la tarde para que revisen, mi pobre carrito, la falla que tiene y además que no prende del encendido. Lo tengo que dejar porque tengo un problemita, ya son dos problemitas, entonces no es muy bueno que ande así, sobre todo porque le prende el bombillito del mal funcionamiento del motor, así que bueno, voy a dejar mi carro ya definitivamente, con el dolor del alma, el sábado por la madrugada, domingo por la mañana, perdí mi centel, el celular del televisor también, muy triste, pero gracias a Dios, esto no será para siempre, esto, con la que sea hasta mañana, que mañana me lo entregue, chao amigos, el último video por ahora, en mi Cherry Arauca, más conocido como el Face, Cherry Face, 1.3, voy a echar para atrás porque tenemos que hacer, chao amigos, buenas noches, buenas tardes.